¡Suscríbete al canal! Entonces, reconocernos como lo que somos, primero seres humanos y luego ecuatorianos, orgullosos de nosotros mismos. Cuando salimos del país, en el caso de muchos ecuatorianos y deciden quedarse fuera, están llevando en sí mismos una bandera enorme, una bandera tricolor, están representándonos de modo que ponen lo mejor de sí, los viejos y los jóvenes. Hoy tenemos la posibilidad, el gusto enorme, de conversar con una joven ecuatoriana que vive desde casi toda su vida en Estados Unidos y está brindando de sí su talento enorme. Por ello, ella destaca muchísimo en el ámbito de la pintura. Se trata de Daniela Godoy, reobambeña, muy reobambeña, de padres reobambeños también. Vive en Washington, Estados Unidos, donde ha hecho su carrera. Hoy queremos que nos cuente su historia de vida y lo que hace en favor de su comunidad y en favor de ella mismo. Bienvenida, Daniela. Un gusto tenerte por aquí. Quisiera hacerte una pregunta de inicio y que me dijeras, ¿cómo te concibes? ¿Quién es Daniela Godoy? Primero que nada, me considero ecuatoriana, me considero una persona decidida, pintora, artista, amante de la vida. Muy bien, ese es un muy buen resumen de quién es Daniela Godoy, vista por ella misma. Vamos nosotros a proponerles también, como solemos hacer al inicio del programa, una pregunta para que ustedes a través de las redes sociales puedan responder. Vamos a ver, la pregunta que formulamos hoy y que nuestra invitada podrá contestar también al final es ¿Qué pintor o pintora no es parte del indigenismo en Ecuador? Esa corriente pictórica. Eduardo Kikman, Araceli Gilbert, Camilo Egas, Osvaldo Guayasamín. Podrán respondernos al final del programa, pero por ahora presentamos inmediatamente un perfil de nuestra invitada. De Daniela Godoy, para que conozca mejor nuestro público, ¿quién es ella? Mi nombre es Daniela Godoy y soy pintora y fotógrafa. Yo nací en Riobamba. Mi familia es todo y estamos en diferentes ámbitos del arte. Ellos son músicos, compositores. Yo estoy en el lado más visual. Es gente que me ha inspirado, gente que me ha motivado, gente que me ha empujado a ser como soy. Daniela siempre ha querido pintar. Él me dijo un día, mami, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser pintora. Pero tenía sus tres añitos con riquitos de edad. Tiene un carácter bien fuerte y personalidad bien definida. Desde chiquita siempre, si quiere algo, lo hace. Creo que eso le ha ayudado mucho con su arte. Ella estuvo en Ecuador hasta los seis años. Por asuntos de familia, asuntos de estudios. Tuvimos que emigrar. Ahorita en Estados Unidos yo vivo con mi mamá y mi hermano. ¡Qué sorrisas! Daniela tiene un buen sentido del humor. Como hermano mayor, siempre doy yo el ejemplo. Y estoy muy orgulloso de tener a mi hermana. Nos llevamos súper bien. Para Daniela le marcó la vida el ir a radicarse en Estados Unidos, vivir en Washington, en donde por un lado se cambió todo el panorama, pero a la vez se amplió todo el espectro de su proyección como artista. Toda su educación formal lo ha hecho en los Estados Unidos. Los estudios superiores lo hizo en Maica. Es una de las escuelas más presigiosas de arte de la costa atlántica y muy antigua también. Desde ahí hasta cuando ella creció, ha seguido siempre con la única cosa que le ha gustado a ella hacer, es pintarla. Siempre mi papá nos llevaba a los museos de los Smithsonian, creo que tenía unos siete años o algo así, la primera vez que fui. Me acuerdo haberle dicho a mi mamá que yo un día quería exponer ahí. Es solo una meta. Dijo, yo voy a exponer ahí antes de graduarme, o ese es mi sueño. Y curiosamente lo hizo. Una de sus obras fueron expuestas ahí. Ya tenía como una serie de retratos un poco trágicos. Una profesora me dijo, o sea, tú tienes que sacar esto, tienes que hacer algo como, como librarte de ese peso, ¿no? Y expuse unas caras como que estaban llorando y diluyendo. Es algo que yo no me gusta. Siempre me gustaba los colores, así, los colores antinos, los colores de aquí. Yo usaba la fotografía como algo que era parte del proceso de mi pintura. Fui a una de las reuniones que mi papá tenía sobre el jaue. Es un cato de la cosecha, es un agradecimiento a la tierra que hacen los indígenas de Chimborazo y también de Cañar. Y como fotógrafa, y después nacieron los cuadros. Pues a ella le nació hacer una serie pictórica, que reúne, pues, 20 cuadros en los que está narrado todo el proceso de este canto, de todo este ritual de la cosecha. Que ella haya vivido en Estados Unidos mucho tiempo y conozca mucho de esa cultura, no le ha hecho despegarse de su cultura, y más aún no solo de la cultura urbana, ¿no es cierto?, no del río Bambu urbano, sino del Chimborazo, de la parte andina, ¿no?, de sus ancestros. El crecimiento de ella responde a esa mezcla cultural también de Ecuador y de vivir allá y de desde allá mirar para acá. Cuando ella viene al Ecuador, nos faltan las reuniones de cariño, de fraternidad y de los encuentros. También es muy allegada con mi hija Siboney. Son como comadres, les digo yo. Sabemos salir y nos vamos al cine o hacemos pijamadas en la casa de ellas y comemos pool y es muy chévere. Siempre compartir e ir creciendo y construyendo cosas juntas, eso es uno de los elementos que yo más demuestro de ella y por los que yo más cariño le tengo. También cocinábamos, me acuerdo que Mercedes nos consiguió a cocinar galletas de avena y la Dani era especialista en hacer las galletas. Me acuerdo que cuando llegaba a la casa decía eso, ¿no?, hagamos galletas de avena, mami y nos poníamos todos a la labor. Cocinar es algo que me gusta también, pero me gusta más como hacer dulces. Cuando tengo ganas, busco así recetas y me pongo a experimentar. Siempre nos mantenemos en contacto, o sea, no siento que cuando ella se va, perdemos esa cercanía. Yo he tenido la suerte de irla a visitar muchísimas veces, entonces la he visto crecer. Es impresionante cómo ella ha logrado superarse, ¿no? Ahora es toda una profesional del arte y a nosotros nos llena mucho de orgullo como familia. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo sé que yo puedo hacer. Es muy lindo poder vivir de lo que a uno, uno ama. Sus sueños y sus metas se van a seguir realizando. Gracias por hacer conocer al Ecuador en el mundo a través de tus cuadros. Estoy muy orgullosa de ti, admiro tu perseverancia y sé que vas a seguir siempre adelante. Daniela, te quiero mucho, te deseo lo mejor y que sigas siendo tú. He compuesto varias canciones y siempre tú serás mi gran canción de amor. Allí está, decidida, enfocada, es lo que dicen los parientes. ¿De dónde sale ese convencimiento para lo que encuentra en el camino alcanzarlo? Siempre he estado dispuesta a trabajar por lo que quiero y nunca nadie me ha dicho que no lo he podido conseguir, entonces es algo que yo siempre he estado segura de que es posible si es que uno se propone hacer las cosas. No hay imposibles en la vida, ese es el punto. Sí, y también yo pienso que mi familia, mi abuelito, mi papá, mis tíos, ellos han vivido historias increíbles en el mundo artístico, lo cual es, yo pienso, un mundo súper difícil de sacar adelante una carrera, una familia, entonces es también eso. Claro, y hay que recordarle al público que nuestra invitada es nieta de Gonzalo Godoy, ese acordeonista excepcional y además hija de Mario Godoy, como ya lo hemos visto, musicólogo, es sobrina de Paco Godoy. O sea, ese mundo intenso en lo artístico te ha motivado también, supongo, Daniela. ¿Tú por qué no has terminado siendo una cantante o una ejecutora de algún instrumento? ¿Es la excepción en la familia Godoy? No soy la excepción, hay como dos primos más que tengo que también están en las artes visuales, son diseñadores ambos, pero de ahí con la mitad son músicos y la mitad decidimos hacer otra cosa, o sea, el arte es muy amplio, entonces hay como expresarlo en diferentes maneras, entonces eso es el propósito más lindo. Tú te fuiste muy chiquita, tu familia se fue muy chiquita, cuando tú eras muy pequeñita, eso supongo que genera vacíos también, yo no he vivido mucho tiempo fuera, de modo que no entiendo qué ocurre, pero tú que has estado fuera, teniendo una familia acá, ¿qué has sentido? ¿Qué te ha hecho falta? ¿Qué es lo que acontece en esos casos? Yo me fui a los siete años de Quito, y en los primeros años de mi vida yo vivía con mis primas, con mi abuelito, con mi abuelita, con mis tías, y sí, fue un paso muy grande de la familia, pero también muy necesario, y lo más feo fue romper esas convivencias que teníamos, claro, de a diario. Sí extraño los paisajes, el clima, la comida, o sea, es algo que tampoco no hay como replicar eso en otro lugar. ¿Qué de la comida nuestra no consigues en Estados Unidos? A ver, veamos platos que son tan importantes en nuestra culinaria, y que definen nuestra cultura también. Sí, para mí, bueno, al menos en Washington, yo sé que en Nueva York sí se encuentra, los chochos no hay, me gustan mucho los mellofos. Un chocho con chulpi, imposible conseguirlo, ¿no? Sí, o el hornado de Riobamba. O el hornado de Riobamba. Que es riquísimo también. Entonces, cosas así que... Y además los ruambeños dicen que su hornado es campeón mundial, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Su hornado y sus jugos, esos helados, ¿no? Con el hielo del chimborazo. Entonces, eso no has podido conseguir. ¿Una fanesca? ¿Qué pasa con una fanesca? No soy muy amante de las fanescas, pero... O sea, sí, cosas dulces, helados, los helados de Paila que hay, igual no se encuentra allá. Sí. Hay cosas que allá, fuera de nuestro país, no se consiguen, pero probablemente sí hay un lazo enorme, afectivo, entre quienes decidieron salir de nuestro país y aquellos que se quedaron acá. Los seguimos queriendo. Allá tenemos amigos, familiares y desde acá también les expresamos nuestro afecto enorme, ya que esta señal se ve también en los Estados Unidos y en Europa. Vamos a una pausa brevísima. Volvemos con Daniela Godoy, aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos. Al volver, descubra cómo ella y su padre investigaron el Hawái, un canto de la cosecha de los puruaes que tendría al menos cinco siglos de antigüedad, pero que corre el riesgo de desaparecer. Este canto era un escape para ellos. El pasado 14 de enero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala presidencial, en el segundo piso de esta casa, en Quito, se inauguró la muestra pictórica de Daniela Godoy. Alrededor de 20 cuadros, todos ellos hermosos, vamos a hablar de algunos en este programa. Pero antes de nada, ¿cuándo es que Daniela Godoy entiende o se reconoce como pintora? Bueno, empecé mi amor por la pintura muy temprano, a los tres años. Mi mamá iba a talleres como era profesora, iba a talleres con sus compañeros, y una tarde yo decidí que no me quería quedar en casa, entonces le pedí que me lleve, y habían tenido un taller de pintura. Y mi mamá dice que nunca ha visto a una niña tan pequeña, o sea, sentarse así tan... Tan... Envuelta. Tan envuelta, tan conmovida por lo que estaba viendo. Y después de esa tarde le había dicho a ella que yo quería ser pintora. Y eso es... O sea, desde ahí. ¿Y qué es lo que, no sé si tú has podido remontarte ese tiempo y recabar en tu memoria? ¿Qué es lo que encuentras en la pintura? Es una manera de decir lo que querías decir, es una manera de solazarte, de alegrarte. ¿Qué ocurre? La pintura es algo muy íntimo, también es algo como... Trae muchos recuerdos de mi infancia, de mi país, de mis amigos, de todo lo que se envuelve en el mundo que a mí me atrae. Entonces, es una forma de comunicarse. Yo pienso que todas las artes tienen ese medio, ¿no es cierto? Entonces... Ese fin, ¿no? Ese fin, claro. Y eso es lo que es para mí, es una forma de comunicarme conmigo misma, con el mundo, con mis compañeros, con mis familiares, con mi país. Entonces, sí. Tú has ido a una de las mejores universidades en Estados Unidos donde se enseña pintura. Recuérdanos cuál es esta y cómo ha sido el proceso de formación. Sí. Yo empecé en una universidad que era de dos años. Y después de esos dos años me transferí a MICA, que es el Maryland Institute College of Art. está en Baltimore. Entonces, fue una decisión que yo no me esperaba. O sea, tuve dos profesores que me motivaron a que aplique a esa universidad. En verdad, yo no sabía qué tanta oportunidad tenía porque es muy competitivo. Claro, es muy difícil ingresar a esa universidad. Igual que a la Berkeley en música, ¿no? La MAICA, en cuanto a arte pictórico, es difícil. Tuviste que luchar mucho. Supongo que hay un número elevado de gente que quiere ingresar y no lo logran. Claro. Creo que es como un 10% que estaban aceptando en esas épocas. Pero, o sea, yo apliqué, no, no le considero una lucha. Yo pienso que es algo como que pasó. Y estuve muy abierta a la posibilidad. Apliqué a varias otras universidades. Me aceptaron a varias de ellas también. Pero, o sea, el solo hecho de haber llegado, de haber aprobado ese reto. O sea, yo me dije esto, tengo que tomarlo porque si no soy un idiota. Entonces, ya. Y al final de la carrera, satisfecha, ¿qué es lo que ha enseñado sobre todo la universidad? Veamos, el aspecto metodológico, el aspecto conceptual. ¿Qué es lo que la universidad aportó? La universidad, por sobre todo, me aportó, me enseñó, me introdujo a personas increíbles que les considero de mis mejores amigos ahora. Pero también a un mundo de arte que es, que yo nunca había visto en mi vida. Y por sobre todo esas amistades que se crean ahí, esos vínculos, el hecho de estar expuesta a tantos diferentes tipos de arte, tantas diferentes maneras de expresarse, fueron únicas. Y me considero que eso es lo que más me abrió a mí el mundo del arte, es la universidad donde pasó. Y en esta universidad, en el Maica, ¿hay muchos latinoamericanos o no? No, es primordialmente, o sea, blancos, los que van allá son todos, la mayoría nacidos en Estados Unidos. Y tal vez yo conocí unos dos o tres personas que eran latinos, latinas, que sabían español, habían crecido en otro país. ¿Ecuatorianos? Ninguno. ¿No recuerdas de ningún ecuatoriano en el Maica? No, en mi otra universidad sí, pero era más local. Conocí a un colombiano que era muy bueno, era escultor. Y de ahí creo que otra chica más, pero de ahí no más. ¿Y cuál es el enfoque que tiene esta universidad respecto de América Latina? ¿Reconocen esa riqueza pictórica enorme que tiene también nuestra región? Desafortunadamente, yo pienso que le falta mucho por llegar a eso. Todavía se considera el arte europeo como, o sea, el élite. Hay un eurocentrismo, entonces. Sí, todavía sí lo hay. Pero y en cuanto al arte pictórico estadounidense, que también es importante, ¿qué ocurre? ¿Hay un vínculo desde la universidad con ese arte? ¿Puedes explicar otra vez? ¿Hay una relación, hay un estudio de lo que ha aportado hasta hoy también las artes pictóricas de Estados Unidos? Sí, o sea, siempre nos dan una parte donde es arte estadounidense en comparación al mundo. Pero también creo que el arte estadounidense tiene muchas culturas. Y sí están entrando con ciertas clases, pero hay pocas y no se ofrecen consecutivamente, que era lo que yo me quejaba. Muy bien. Bueno, vamos a seguir buscando otros aspectos de la vida de nuestra invitada, que tiene un poquito de tos, que se ha resfriado en Quito. A ver, tenemos color, partida, evolución. ¿Por dónde quisiera empezar, Daniela? ¿Color? Por color, entonces, por favor, un clic sobre color. Vamos a ver, ¿de qué se trata? El Hawái es el canto tradicional de la cosecha puruá. Es un canto que, pues, tenemos datos escritos desde el siglo XVI, XVII. Se lo cantó en toda la serranía, pero especialmente en las últimas décadas en Chimborazo y parte de Cañar. Es algo que define a la cultura indígena, define a un pueblo. Es algo que también se ha estado perdiendo mucho, porque estos cantores, los paquis, que son los que llevan todo el canto durante el día, se saben las letras, las coplas. Entonces, esas partes ya no cantan o ya están muy viejitos. Los paquis, los maestros de música, van articulando esa conexión con la tierra, porque para el mundo, para el hombre andino, la tierra es parte de él, y él es parte de la tierra, hay una conectividad. Es un canto muy hermoso, donde se refleja la pacha sofía, el pensamiento del pueblo puruá. Yo trabajé con el Instituto de Patrimonio Cultural de Riobamba, con un grupo liderado por mi papá, Mario Godoy, y otras personas que estaban de fotógrafos, de historiadores, y especialistas también en cosas culturales. Yo fui como fotógrafa y traductora, y después nacieron los cuadros, pasadas en las fotos y las experiencias que vivimos ahí. Ella se ha contagiado de esa belleza, se ha contagiado de esos colores, y más que nada, creo que una de las cosas que más le impactó a ella es la solidaridad de los indígenas, del pueblo, de la cultura andina, la minga, el hawai. Son reflejo de esta solidaridad de nuestro pueblo. Bello trabajo este en la Casa de la Cultura. Allí se expresa entonces el canto de la cosecha, ¿no? ¿Cuándo aparece este canto de la cosecha? Entiendo que tú has estado trabajando durante muchos meses con tu papá en la provincia de Chimborazo, descubriendo esos secretos que guarda esta actividad patrimonial que está perdiéndose. ¿Cuándo empieza el canto de la cosecha? ¿Cuáles son los registros? Tenemos el registro más antiguo, desde hace más o menos 500 años. Nosotros asumimos que empezaron desde antes, pero ese es el registro más... ¿Qué hacen los indígenas? ¿Están pidiendo permiso a la tierra para tener buenos sembríos? Están agradeciendo a la tierra por el sembrío del año. Es una celebración en sí para ellos, aunque mucho tiempo fue un acto impuesto por los capitanes, los capataces, los dueños de hacienda, que les hacían trabajar muchas horas de sol a sol, sin comida, sin descanso, sin mucha libertad de hacer nada. Entonces, este canto era un escape para ellos, para seguir con el trabajo. Y también era una forma de que los capataces le estuvieran trabajando. Era un ritmo para la cosecha. Al igual que ocurre cuando están aquellos que en los barcos tenían que remar, debían hacerlo del mismo modo todos. ¿Eso igual ocurre en la siembra y en la cosecha? En la cosecha al menos, yo en la siembra no he estado, pero sí, sí es una manera de mantener el ritmo de la cosecha y hacerles que todos trabajen porque... Con el machete, dar golpes al mismo tiempo, o la hoja en ese caso. Muy bien, vamos a hacer este momento una pausa brevísima, amigas y amigos. Volveremos para seguir hablando de esta tradición, el canto de la cosecha, el Hawái, que ha sido investigado por Mario Godoy y también por Daniela Godoy, aquí presente, nuestra invitada. Tendremos sorpresas al volver también. No se vayan. Ya venimos. Cuando volvamos, su tío Paco Godoy le sorprende con un pasillo compuesto para ella por su padre, el musicólogo Mario Godoy. Con Daniela Godoy, pintora ecuatoriana, joven pintora ecuatoriana, que en Estados Unidos es una revelación por la calidad de su trabajo y ahora nos permite en Quito, Ecuador, tener la posibilidad también de mirar su obra. Aunque entiendo que Daniela ha podido exponer en varias ciudades en otro tiempo también. ¿Dónde nomás? Rubamba. Rubamba. Rubamba, Cuenca, Cacha y Hungría. Y Hungría. Y Estados Unidos. Por cierto, ustedes van a Hungría, Daniela y Mario Godoy, para mostrar esto del Hawái. ¿Qué es lo que dice esa comunidad internacional respecto del Hawái? ¿Están sorprendidos? ¿Les produce emoción? ¿Qué ocurre? Yo creo que el país en sí, o al menos los que pudieron disfrutar de la obra y de la explicación que hubo en las presentaciones del Hawái, fue muy linda, fueron muy receptivos al hecho de que este canto se parece a muchos de los cantos folclóricos que tienen en Hungría, al menos la tonalidad. Y los cuadros en sí me parece que les sorprendió mucho porque es del colorido completamente diferente al mundo de allá. Esos colores difieren de cómo antes los pintores, en el caso, ya que estamos hablando de pintura, cómo los pintores antes mostraron a un mundo indígena oscuro, sombrío. ¿Por qué ellos pintaron así? No quiero referirme a ningún pintor en particular, pero ¿por qué en un momento dado se los mostró así? Yo creo que en un momento dado fue muy oportuno. Fue la época de protestar las injusticias que habían o que tal vez eran más fuertes en ese entonces hacia los indígenas y también todo ese sufrimiento que ellos han vivido en tiempos de haciendas y todo esto. O sea, es algo que se debía retratar. Era algo muy importante que el mundo debería conocer. Y también yo pienso que en mis cuadros yo quiero retratar el otro lado. Esa alegría, esa vitalidad que ellos tienen, ese color. La primera fase era documentar todo eso. La segunda parte era brindarles todos nuestros estudios y darle a la gente para que ellos decidan lo que ellos quieren hacer con eso. O sea, para que ellos puedan tener eso como su propio récord, para que ellos busquen maneras de mantenerlo, de aprender de ello. Entonces fuimos a colegios, a escuelas en los cuatro cantones donde todavía se canta el Hawái, que fue Guamote, Colta, Río Bamba y a la UCI. Y a la UCI. Que por cierto es la ruta del tren, ¿no? Sí. Y que podría eso convertirse en un atractivo turístico también. Claro, ese es uno de los objetivos no muy ciertos, pero sí es una propuesta. El propósito era declarar lo patrimonio inmaterial de la humanidad y queremos presentar esta idea, estos estudios a la UNESCO, ojalá a fin de año. Muy bien, vamos a ver ahora otros temas que nos convoca en este encuentro con Daniela Godoy. Ya vimos color, evolución, partida, ¿por dónde? Evolución, vimos ya. ¿Por dónde escoja evolución? Vamos a ver. La propuesta artística de Daniela Godoy se presenta como una revelación del joven arte pictórico. Ella ha demostrado talento, oficio y sobre todo sensibilidad en su trabajo. Yo creo que uno de los elementos que más aprecio de su modo de pintar es el uso de colores, pero también la fuerte personalidad que ella impregna. Tienes pinturas en el inicio acerca del miedo, que en el rostro te marca un temor, pero también como una necesidad de gritar, de a través del arte hacerse sentir muy fuerte. Obras como Canción de los Andes, en los que ella te muestra imágenes de una bailarina, pero que en la falda, por ejemplo, yo veo una montaña muy andina y es lo que a mí me gusta mucho de ella. Tú ves a lo largo de sus obras como es experimentar, pero siempre buscando y a través del arte como cuestionar los elementos cotidianos. La exposición Hawái del artista Daniela Godoy es una exposición que trasciende en la construcción de espacios interculturales. La exposición ya se ha hecho en otras ciudades, se ha hecho en Riobamba, se ha hecho en Cuenca. Personalmente lo que más me gusta de su arte, especialmente de la última obra que ha hecho, es la expresión humana. Tiene mucho de colores y muy llamativo y todo que impacta en mucha gente, pero creo que es el toque humano que ella ha logrado transparentar en esas pinturas. Yo me definiría como una pintora que está interesada en muchos aspectos de la cultura indígena. El estilo mismo de ella todavía está por definirse porque es muy joven y creo que con el andar del tiempo irá ubicando su posición, su estilo y su técnica. Pero el trabajo presentado en el Hawái es realmente gratamente sorprendente. Ahorita estoy trabajando en un retrato para mi abuelito, que ya tiene 73 años de carrera como músico y compositor también. Es como un tributo para él. Y algo que yo nunca le he dado esas gracias por también haber sido tan parte de mí. Para mí la obra de Daniela, la obra de Daniela Godoy es una obra que encierra el país que debemos construir. Ahí está. Ha habido una evolución interesante en el trabajo de Daniela. En principio fueron los autorretratos y luego ya estas pinturas grandes que ubican situaciones. ¿Por qué se ha vivido ese proceso? ¿Qué es lo que ha buscado la pintora en su trabajo? Daniela Godoy. Uno de los como proyectos y también como ejercicios que nos hacían hacer en la universidad y me acuerdo de casi todos mis profesores de pintura eran hacer retratos. Y no sé por qué era de las cosas más difíciles que tenía que hacer. Entonces llegué a un punto donde me propuse yo voy a hacer esto hasta que me salga bien y empecé a experimentar diferentes maneras de hacerlo. Me gusta retratar a la gente. Yo pienso que ya he cumplido con el encontrar la manera de que yo me veo a mí misma. Entonces quiero compartir la manera que yo veo al mundo. Entonces ese es el siguiente paso. En principio la paleta de colores que utilizabas estaba más bien en colores digamos serios. Hoy son más alegres. ¿Hay un cambio en tu manera de mirar ese arte? Este como estos cuadros oscuros o serios o lo que sea empezaron más por una profesora que yo tuve en la universidad del segundo año. El primer año que estuve en Maica. Y ella también era regida por esa paleta y ella decía haz algo más visceral, haz algo más así. Hay este retrato maravilloso de Gonzalo Godoy, tu abuelo, un músico insigne en Ecuador. ¿Cuál es la relación que tienes con él, con el abuelo Gonzalo Godoy? Mi abuelito siempre ha sido un eje a seguir. Yo pienso en el sentido de cómo ha vivido su vida. Es un músico increíble. Es un abuelito que siempre nos ha querido mucho. A mí me ha mimado mucho. Yo creo que a todas las niñas. Porque nosotros en los primeros años que estuvimos en Quito vivíamos en la misma casa. Entonces nos daba dulces, nos hacía ir al cuarto de él, jugábamos en la cama. O sea, era siempre lleno de alegría. Pero por sobre todo después fue, o sea, cuando me fui yo le extrañaba mucho. Y viví tiempos cuando yo quería saber por qué es el arte algo que yo quiero hacer. Y siempre venía a mente su carrera, mi tío Paco también, porque ellos han vivido de lo que ellos aman. ¿Y cómo te has llevado con tu tío Paco? ¿Es el tío más crendón que tienes? Yo pienso que es el tío que más me ha motivado en las artes también. Porque como digo, siempre hay gente como va a continuar habiéndolos. Personas que dicen esto, o sea, ¿cómo vas a vivir de esto? Quisiéramos hoy presentarte aquí en el estudio. Lo tenemos a Paco Godoy. Allí está Paco, muchas gracias por venir. Está con José Gabriel Fonseca, cubano, en el violín. Y va a regalarnos algo que seguro te va a sorprender y te va a gustar. Un pasillo que se llama Daniela. El autor, Mario Godoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sabuloso! Bella canción Un privilegio para este programa Tener el estreno de una obra De este pasillo que se llama Daniela Quisiéramos invitar también a Paco El tío de nuestra invitada Que venga acá Para poder contarnos Algo más sobre esta bella obra ¿Tú cómo te sientes de escuchar esto aquí, Daniela? Feliz y muy sorprendida Un bello pasillo, Paco Mil gracias Allí está con su sobrina Querido Paco Qué bella canción Muy orgulloso De poder ser parte De este muy merecido homenaje A mi querida sobrina y a hijada Daniela Godoy Brito Quien da lustres a nuestro país Con su arte de la pintura En los Estados Unidos Y en el mundo Y muy complacido De venir en este día Con mi compañero músico A quien le agradezco Excelente además José Gabriel Fonseca Un joven de 20 años Este músico cubano Cubano, soltero Que quiere quedarse a vivir en el Ecuador Y casarse Y casarse Mira cómo se ha enamorado del Ecuador Bueno, ¿quién no se enamora del Ecuador? Paco, y esta melodía va a aportar al pentagrama musical ecuatoriano Es una melodía exquisita ¿Qué es lo que el compositor, en este caso Mario Godoy Quería decirle a su hija? Justamente uno de los privilegios que tenemos Es de ser los que estrenamos las obras de Mario Godoy Mi hermano mayor Yo le califico a este pasillo como una canción de cuna Y pienso que no puede ser de otra manera Es dulce Basta verle a Daniela Para que la música fluya Como Mario en este caso lo ha hecho El nombre de Daniel este pasillo Que ya está a las órdenes del público ecuatoriano Y de los músicos Y habrá que ponerle letra Sí, estaba pensando yo que ahora la tarea de Mario Va a ser ponerle unos versos Y también en un próximo programa Hacerle una versión cantada Fabuloso Mil gracias querido Paco por estar aquí Como siempre Amigas y amigos Vamos a hacer una pausa brevísima Volvemos en la caja de Pandora Disfrutamos la presencia de Paco Godoy Y de Daniela Godoy Nuestra invitada de hoy Ya venimos En el siguiente bloque Daniela Godoy revelará Cómo ha forjado fuera su carrera de pintora Es injusto que nos vean como diferentes Siendo que contribuimos al país Estamos ya de vuelta en la parte final de este programa A gusto con nuestra invitada Con su familia Que siempre nos generan bellas sorpresas Supongo que estar en una familia musical será divertidísimo Claro, sí Sí Por sobre todo las navidades son llenas de música Fiestas muy largas supongo Todos hacen algo Sí, o sea cuando nos reunimos todos Lo malo es que está la mitad en Estados Unidos Y la otra mitad acá Y bueno eso Crea dificultades Pero Sí Yo tengo la mitad de mis primas Que tocan, cantan, bailan, hacen alguna cosa Y primos también Entonces Fabuloso Eso es encantador En toda familia Cuando hay músicos Hay diversión Ya hemos visto color Evolución Ahora Nos falta partida En general los migrantes Tienen siempre que partir Y eso Tiene la posibilidad De un mundo de esperanza Pero también De dolor El irse no es fácil Por favor Vamos a abrir partida Yo tenía siete años Cuando nos fuimos de Estados Unidos Mi familia y yo Migramos a otro país Por situaciones económicas Como bastantes familias El cambio para ella fue Un poco difícil Porque vivíamos nosotros Digamos En una comunidad grande Con sus primos Los abuelos Los tíos La convivencia Hace que creemos Lazos de afecto Muy, muy intensos Los primeros años En Estados Unidos Fueron Difíciles para mí Hablamos Completamente En otro mundo Donde No hablábamos muy bien El idioma No entendíamos Muy bien la cultura Cuando uno migra Siendo muy pequeño Muy niño Tiene más facilidades De adaptarse A la cultura local Que cuando uno migra Siendo adulto Cuando uno migra Siendo adulto Generalmente no logra Adaptarse totalmente A la cultura Alguna gente Te escucha hablando En español Asumen que eres ilegal Antes era mucho más Ahora Ya no tanto Nosotros Sabíamos De protestas De marchas Así que Hacían para Protestar Estas injusticias Sobre la migración Y varias veces Nos fuimos A Washington Al mall Ahí para Para caminar O sea Eran marchas Públicas Donde la gente Iba Y había Políticos Que iban A dar discursos Para apoyar Estas Estas reformas Si Si me considero Una migrante Porque Creo que Uno de los Retos Más grandes Para una persona Que se va Sobre todo Bien joven Desde la niñez Es El hecho De que uno A la medida Que va creciendo Se siente extranjero Del país Que vive Y del país Que vino Allí está El mundo De la migración Difícil Veo que Ustedes En medio De la ciudad Y el país Donde viven Han tenido También que Activarse Salir a las calles Y decir Esto nos parece bien Y esto nos parece Que está mal En cuanto a la Política exterior Estadounidense Eso es difícil En un medio En el cual El latino Debe estar Muy involucrado En cosas De subsistencia Que no es el caso De ustedes Pero a muchos latinos Eso les ocurre Si Yo pienso Que el haber vivido En Washington Por sobre todo Hay gente De muchos Países De muchas etnias De muchas Diferentes Maneras de pensar Y Yo me considero Una persona Muy afortunada Por eso Porque Me he nutrido De tantas Diferentes culturas Y eso es lo que Nos hace a nosotros Más abiertos A O sea A vernos Como iguales Y este es Uno de los propósitos Que nosotros Íbamos con mi hermana Por sobre todo Mi hermana Pero También con amigos De ella Con mi papá Con mi mamá Es que Es injusto Que nos vean Como diferentes Siendo que Contribuimos al país Siendo que Nuestro aporte No es solo O sea El estar ahí O sea Porque así nos pintan A nosotros De hispanos Es que nosotros Vamos allá A aprovecharnos De la economía De lo cual No hay tal Entonces Hemos visto Nosotros Dentro de nuestros Amigos Que Viven vidas Muy difíciles Y nos parecía Muy injusto La lucha Más importante De muchos Extranjeros En Estados Unidos Indocumentados Es lograr Que sean Documentados Que no Consten Como ilegales Entre comillas Impidiéndoles Hacer muchas cosas Es una lucha Difícil Creen que Van avanzando Hay posibilidades De cambio Han habido Oportunidades De cambio Y han habido Cambios En sí En estos últimos Dos años Más o menos Desde que Entró el presidente Obama Por sobre todo Para los dreamers Que son los Estudiantes O sea Las personas Que han ido Allá de pequeños Y han ido Al colegio Han sacado Buenas notas Y quieren ir A la universidad Pero ahorita No les permiten Entonces El presidente Puso una ley Donde les permite Ir a las universidades Pagando O sea La cuota Que es para Las personas Residentes De ahí Porque hay otra Que es como Tres veces más alta Entonces Hemos visto Unas imágenes En las cuales Tú estás Muy jovencita Y te muestras Frente a la Casa Blanca Repudiando la guerra Contra Irak Esos episodios Se han repetido Hay el deseo De esta comunidad De inmigrantes De seguir Diciendo a Estados Unidos No invadan Otros países Porque eso Genera mucho dolor Es un pensamiento De paz Que nosotros Tenemos en la familia Godoy Al menos Godoy Brito Pero Es algo Que nosotros Vimos allá Es algo injusto Que cualquier país Se meta En los asuntos De otra gente Y En ese episodio De mi vida Al menos Yo tenía 14 años Más o menos Cuando declararon La guerra Cuando Bush Declaró la guerra Nosotros Bueno al menos Yo me sentí Muy indignada Por el hecho De que No pasaban En las noticias Que había mucha gente Así ríos y ríos De gente Protestando esta guerra Porque no les convenía Las noticias Mostraban solamente Un aspecto pequeñito Claro Como le manejaban Eso era para Que la gente O sea Esté de acuerdo Con lo que estaba Haciendo el presidente Entonces es algo Que yo nunca he estado De acuerdo Ahora No eran solo Los hispanos Que estaban en desacuerdo Yo pienso que es Mucha gente Muchos estadounidenses También También Sí Bueno Muy bien Conocemos Algunos aspectos Interesantes De tu vida Estamos llegando A la parte final Formulamos una pregunta Al inicio Y quisiéramos Repetirla al público Para saber Cuál es la respuesta Correcta Nuestra invitada También nos dirá Qué es lo que cree ¿Qué pintor o pintora No es parte Del indigenismo En Ecuador? A. Eduardo Kikman B. Araceli Gilbert C. Camilo Egas D. Osvaldo Guayasamí La respuesta Entonces Daniela Yo pienso que es B Pero Es B Araceli Gilbert Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que Dice el sistema Respuesta B Si es lo correcto De nuestra invitada Pintora Que nos acompaña aquí Y quisiéramos Qué tal presentar Música al final También Con Paco Godoy Y con su compañero Y amigo José Gabriel Fonseca De Cuba Los dos van a interpretar Gabriel Fonseca Se llama Se llama Quito lindo como tus ojos También que Mario Godoy Padre de Daniela Lo dedica a ella Disfrutémoslo Música al final 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 La caja de Pandora Un programa exquisito Para deleitarse En los perfiles De los grandes personajes De nuestro país No me queda más Que decir Chévere Super Gara Tener este espacio Creativo Para inspirarnos Edwin Tapia Música al final Música al final Música al final